Bajando la ladera por el camino Viene bailando, arrastra la zandalla La polvareda va levantando Volviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que va a esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Agastra la zandalla, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Música Bajando la ladera por el camino Viene bailando, arrastra la zandalla La polvareda va levantando Volviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que va a esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Agastra la zandalla, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña Que va pasando, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que va a esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la zandalla, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna